Ahora viene llegando Roberto Molina, el centro en búsqueda de Escoto, gol, gol de Rosario Central, Darío Escoto a los 44, en centro de Molina el cabezazo impecable, perfecto, ortodoxo de Darío Escoto y Rosario Central, casi sobre la hora del primer tiempo se pone a ganar en su estadio. Aquí está Escoto, lo espera Vitamina Sánchez, viene llegando Molina, Molina por el segundo, gol, gol de Rosario Central, Roberto Molina, el 1 Molina para Rosario Central. Tiró Escoto, amagó, esperó que viniera un compañero, puso la pelota en el claro a la carrera con toda la polenta, le pegó Roberto Molina al derechazo abajo para poner el 2 a 0, fíjese, viene Molina, mire lo sobre él. Resuelve Ordoñez, y va Belloso, y está bien habilitado porque arrancó en su campo, se viene el tercero de Central, no hay nadie. Gol de Rosario Central, gol de Rosario Central, Gonzalo Belloso, a los 41, Rosario Central 3, River 0. Con todo el tiempo del mundo, River estaba jugado masivamente en ataque, Belloso lo elude a Sodero, toca, las pelotas dan el palo, y se mete en el arco. No lo puede tocar Sodero, de ninguna forma, ahí se estira Sodero, no mueve los brazos para no cometerle penal, Belloso toca. Seguimos en Rosario.